Es correcto, estamos acá presentes, asumiendo este compromiso de dar seguridad al pueblo de Puerto Cortés en lo que es el 196 aniversario de la independencia de nuestro país, que se está celebrando a lo largo y ancho de nuestro país. Y pues nosotros estamos llamados a cumplir con ese compromiso de dar paz y tranquilidad en todos estos lugares donde se hagan las celebraciones a nivel nacional. ¿Se garantiza la seguridad durante todos los eventos de Vida Patria? Correcto, este día primero de septiembre, como Día de la Bandera, comenzamos nuestro compromiso de dar seguridad en todos los días de este mes, como mes patrio, que se van a celebrar diferentes eventos y desfiles para dar la seguridad donde sea necesario. ¿Un mensaje a la población en general para hacer matria durante todo este mes de septiembre? Bueno, que no nos olvidemos de los actos cívicos, que nos recordemos de nuestros próceres, los que dieron la vida, ofrendaron la vida porque nosotros hoy viviéramos libres, en paz y tranquilidad y que tomemos su ejemplo como ciudadano hondureño para hacer lo mejor, cosas buenas en beneficio de Honduras y de las demás personas.